Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Bueno, la justicia tiene prácticamente todo que ver en esta cuestión. En realidad venimos a difundir una ley que no es una novedad para Santa Fe, porque en realidad casi es como que estamos viniendo a la cuna del derecho en materia de salud mental, porque la ley provincial de Santa Fe es pionera, es anterior a la ley nacional, y sorprende con una cantidad de elementos que fueron apareciendo con posterioridad y que están incluidos en la ley nacional. El lugar nuestro es el de redefinir espacios de posibilidades de la discapacidad, la discapacidad en el área de la salud mental. Pasamos de un paradigma en donde el enfermo mental se convertía en el que no podía poder. En realidad lo que hacía el Estado era negarle la posibilidad de hacer cosas, y la nueva ley, y la ley de Santa Fe, que ya lo venía planteando, lo que abre es, lo que hace es devolver la dignidad del individuo a aquel que tiene el padecimiento mental. Esto es básicamente lo que nosotros trabajamos en el juzgado a partir de una revisión de todas las sentencias que tenemos durante años miles y miles de sentencias declarando incapacidades, porque la ley no nos habilitaba a hacer otra cosa. Y bueno, ahora tenemos la revisión cada tres años, tenemos la definición clara de, en definitiva, qué necesidad tiene este individuo, no qué cosa no puede hacer. Esta es una de las dos áreas que trabajamos en el juzgado. Y el otro es la redefinición del abordaje de la atención a partir de la internación neuropsiquiátrica que tiende a desaparecer. ¿Y cómo es la recepción de las familias y de los núcleos familiares en relación a esto, del poder, o devolverle el poder a aquella persona que tiene alguna enfermedad mental? Mira, primero te voy a decir cuál es mi impresión, lo que me muestran las familias. Estoy terriblemente sorprendido, porque esto que se trabajaba en teoría, de la posibilidad de una revisión y de las mejorías, y todo esto se chocaba con un bagaje que uno recibe en la universidad desde que empieza, y esta cuestión de que no había avance. Bueno, la gran sorpresa es que todas las familias vuelven, luego de una sentencia capaz de 10 años, capaz de 15, o las más recientes, de 3, 4 años, con revisiones en donde descubrimos el crecimiento que tiene aquel a quien la ley había tildado de este que no va a evolucionar nunca. Esto es lo que nos pasa y lo que estamos viendo es alegría. Con mucha sorpresa lo veo. En realidad, en algún momento yo temí que la gente, al tener que regresar al tribunal o al juzgado, a revisar una cuestión que podía ser vista como burocrática, se encuentra gratamente sorprendida. Tiene contacto personal con el juez, tanto el causante como su familia. Esto es una cosa que los sorprende, que los pone de buen modo, y también aparece un espacio de reflexión en donde pueden ellos mismos capitalizar todo lo que ha crecido, su familiar ha afectado. Y en relación a esta tendencia a desaparecer de los centros de internación, cuéntenos un poco cuáles son las nuevas corrientes, o cuáles son los puntos a seguir, sobre todo desde la legislación. No, la legislación ya está. Insisto, Santa Fe ya la tenía. Ustedes tendrán más experiencia en que probablemente les ha pasado más años con la vigencia de una ley que está en contra de la manicomialización y que sin embargo en los hechos no termina de verse plasmada en la realidad esta situación de la atención comunitaria. ya no es la ley. Ahora hace falta la voluntad política que esté claramente expresada en conductas inequívocas de los gobernantes que dirijan al área de salud y que capaciten al área de salud para descubrir que la atención de la salud mental en un hospital general puede hacerse efectivamente y sin ningún inconveniente. Lo que no les, digamos, aquello que frena, que obstaculiza, que invita a decir que no, que es la respuesta inicial que encontramos en los hospitales, es el desconocimiento. Una vez que entran en contacto con una capacitación adecuada se descubren hábiles e idóneos como para su poder sobrellevar estas situaciones sin ninguna dificultad. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.